Los Casanoticias captaron irresponsables actos de padres frente a sus hijos. Mientras en un conocido mall de la capital, una guagua estuvo por varios minutos sola dentro de un auto. En el sur, una pequeña fue subida sin la supervisión de un adulto a un riesgoso juego el de feria. Nos encontramos aquí con este vehículo donde hay una guagua durmiendo. Estaba muy roja durmiendo, pero en realidad no sé si estaba durmiendo porque hacía tanto calor en el auto, porque yo alcancé a meter los dedos dentro del auto y hacía un calor adentro insoportable. Mañana de este martes en el estacionamiento del Mall Costanera Center, y Pablo, celular en mano, comenzó a registrar un hecho que le pareció indignante. Una guaguita de cerca de un año estaba sola durmiendo al interior de un auto. Una pequeña apertura del vidrio permitía el ingreso de aire. O estaba desmayada o dormía entre las dos cosas. Y esperando hay que llegar a la persona y justamente llegó la mamá. Bueno, en este caso, esto es muy peligroso y llama la atención de cualquier persona, si usted se pone a analizarlo, de un bebé de un año aproximadamente. La sacó y no despertaba. De hecho, le abrió la puerta y no despertó. La trató de mover un poco y tampoco despertaba. Estaba como súper ida la guaguita y roja, pero muy roja. Fuimos en busca de esta mamá. Llegamos a su casa, pero no quiso aparecer en cámara. Solo vía telefónica comentó que dejó al pequeño cinco minutos en el auto mientras iba a apagar el estacionamiento. Una aversión que este Casanoticias desmiente. La llamaron por alto valdante porque ya llevamos 10 minutos, 10 a 15 minutos esperando que llegara alguien, un adulto. No llegaba nadie. Algunos le reclamaron cuando llegó la mamá. Imagínense cómo la abrimos para que no se sofoque si se llega a despertar. Y se volvía loca. Si no veía nada, no iba a ver a nadie. No podía hacer eso. Estaba roja, estaba transpirando. Descuido que es bastante usual y muy riesgoso. Bastan solo minutos para que se produzca una tragedia. Pese a que no estaba bajo el sol, la temperatura al interior de un auto sube rápidamente. Se convierte en un horno. Más aún si se considera el calor de estos días en la capital. Cuando va subiendo la temperatura, la temperatura del niño sube 3, 4 veces más rápido que la temperatura de un adulto. Entonces el riesgo es que haga una hipertermia. Y debido a la hipertermia pueden hacer taquicardia, o sea, exceso de pulso, deshidratación, pérdida de conciencia, daño neurológico producto de este fenómeno e incluso paro cardiorrespiratorio y la muerte. Descuido con un menor que también grabó uno de nuestros casanoticias, ahora en Lota y al aire libre. De repente me percató que en la rueda acá panorámica había una niña sola sentada. Y me llamó la atención porque una niña chica obviamente se puede caer desde arriba y ustedes pueden ver, está alta la cosa. Pequeña de aproximadamente 5 años, que las imágenes se observa temerosa. Es la única que se subió a la Rueda de la Fortuna completamente sola, atracción de la que se afirma solo con sus manos. Me imaginé dónde estarán los padres, el cuidado que le dan, la irresponsabilidad de los padres en este caso. ¿Una situación peligrosa para esta niña? Muy peligrosa porque hasta ahora a lo mejor pudieron haberla estado lamentando. Quizá hoy día ya la pudieron haberla estado enterrando. Dejar que pequeños se suban solos a estos juegos o dejarlos en el auto sin supervisión de un adulto puede llegar a ser penado por la ley. Claramente en este tipo de situaciones estamos hablando de que hay una vulneración grave de los derechos de un niño porque quien debe protegerlo, es decir, sus padres los ponen en una situación de riesgo o peligro. Cuando se es testigo de hechos como estos, cualquier persona puede hacer una denuncia frente a la policía. Y esa autoría policial, si es que fuera muy grave la vulneración, el riesgo o peligro, debiera dar aviso a la jueza de familia de turno para adoptar las medidas de protección. Negligencias que en estos casos no terminaron con denuncias ante carabineros, situaciones complejas que muchas veces pueden ocurrir solo por desinformación o falta de sentido común, pero que atentan contra el bienestar de los niños.